El actual ayuntamiento de Vicente Guerrero entregará el 100% de las luminarias en beneficio de las familias tanto en la cabecera municipal como en las comunidades, aseguró el alcalde Chava Vásquez. Es un proceso donde CONUE nos valida. En un promedio CONUE se tarda 15 días en regresar la contestación. Nos dieron algunas observaciones que ya suplimos y nosotros estamos calculando que a más tardar a fines de febrero vamos a tener ya todo listo para poder meter al Congreso lo que es la solicitud. Tenemos la gran fortaleza que hemos tenido siempre el respaldo de quien se maneja en el Congreso como nuestro diputado Carlos Matúl López de Nava, alguien que siempre ha estado pendiente de los municipios que representa en el Congreso. Eso nos da la certeza de que podamos tener de una forma muy rápida el recurso. Yo estoy calculando que en dos meses tengamos ya todo licitado y que en Vicente Guerrero podemos empezar a hacer cambios luminarias a más tardar en dos meses. Esto nos va a permitir que podamos cumplir un compromiso de campaña donde nosotros buscábamos que no hubiera un solo poste de luz sin lámpara funcionando, que eso era lo más importante. Y estamos ciertos de que debemos entregarlo el municipio con toda la iluminación bien hecha. Gracias. Gracias por ver el video.